Reyes del espectáculo. Geraldine Bazin, como toda una dama, aclara los rumores sobre reconciliación con Gabriel Soto. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que la actriz Irina Baeva y el actor Gabriel Soto se separaron temporalmente luego de que la actriz rusa viajó a Nueva York para mejorar su inglés y prepararse profesionalmente. Por su parte, Gabriel Soto tuvo que quedarse en México a pesar de que planeaban viajar juntos. El actor mexicano protagonizará ¿Te acuerdas de mí? la nueva telenovela estelar de Televisa, donde su coestrella será la actriz Fátima Molina y estará totalmente inmerso en su trabajo, con lo cual el contacto con su novia se limita a las plataformas en línea. La distancia entre Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes tienen una de las relaciones más polémicas del medio del espectáculo, ha dado mucho de qué hablar, puesto que incluso han surgido rumores de crisis entre ellos dos, aunque en realidad ambos han declarado que esperan encontrarse pronto y que se extrañan mucho. En medio de la controversia, el nombre de Geraldine Bazin, la ex esposa de Gabriel Soto, ha sido involucrada. La actriz acudió a un evento donde fue cuestionada sobre si, ante la ausencia de Irina Baeva, ella podría pensar en reencontrarse o reunirse con Gabriel Soto. Geraldine Bazin fue clara al señalar que la única relación que mantiene actualmente con el actor es como padre de sus hijas. Además, la actriz aclaró los rumores de una supuesta demanda por pensión alimenticia hacia Gabriel Soto. Ante esa pregunta de un reportero, Geraldine Bazin sonrió sin darle mucha importancia a los rumores que se inventan, pero respondió de forma contundente a este tipo de especulaciones y las desmintió, señalando que los medios sacan este tipo de cosas para tener más material. La actriz pidió que dejen de inventar este tipo de chisme sobre ella y su ex esposo y padre de sus hijas. Lo dijo así, oigan, dejen de inventar cosas, nada más meten hilo para sacar hebra. No, para nada, respondió la actriz. Geraldine Bazin también fue cuestionada sobre cómo ha sobrellevado el confinamiento junto a sus dos hijas, Elisa Mary y Alexa Miranda, y sobre si Gabriel Soto ayuda a sus hijas en sus clases en línea y con sus labores académicas. La bella actriz contestó, él las ve los fines de semana que le tocan, nada más, aclaró Geraldine Bazin. La actriz disfrutó recientemente de unas vacaciones en la playa, donde ella y sus hijas se dejaron ver de lo más felices. Y bien, ¿qué te parecen las respuestas que Geraldine Bazin dio ante los rumores? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Kato Gamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.